Saludos muchachos, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de La Casa Mágica. Hoy te voy a proporcionar 10 tips importantes para hacer magia en bodas. Como ustedes ya saben, la magia es tan versátil que se puede ajustar y se puede presentar en diferentes tipos de eventos y de celebraciones. Y las bodas forman parte de ese catálogo recurrente por el cual contratan a músicos, inclusive a magos. Así que hoy te voy a dar esos 10 tips en base a mi experiencia de haberme presentado tantas veces. Ya inclusive hace una semana y tuve la oportunidad de hacer otra boda más y pues quise darles a ustedes unos tips importantes para aquellos que empiezan y que dan ese salto profesional a presentarse en diferentes eventos, para aquel buen profesional que nos ve constantemente aquí en el canal y que pueda tener quizás otra idea, otra interpretación y sobre todo también para aquellos que a lo mejor no tienen dónde presentarse y que de repente pueden colarse en alguna que otra boda y pueden presentar su magia. De hecho conozco a varios colegas que cuando empezaban hacían esto, se colaban en las bodas y pasaban por las mesas haciendo algo de magia. Ten cuidado si lo vas a hacer. No sé qué tal se dará eso hoy en día con las medidas de seguridad, pero nunca es descabellado pues pensar eso, de que te puedes colar en alguna celebración y puedes ir haciendo magia entregando tus tarjetas y pues presentando allí tu material. Así que bueno, preparados vamos a tomar lápiz y papel o bolígrafo, lo que tengas allí a la mano porque estoy seguro de que estos 10 tips pueden ser de ayuda. Yo en Venezuela tuve la oportunidad durante una temporada muy larga en la década del 2000 de presentar mi magia en las bodas. No solamente era una celebración que era constante por la cual me contrataban, sino que además 15 años, comuniones, en fin, todo este tipo de celebraciones que nosotros, aquellos que trabajamos y somos profesionales de esto, pues constantemente nos llaman para contratarnos. Y aquí en España ya he hecho varias celebraciones de este tipo y voy a darles a ustedes estas ideas, esta interpretación que quizás pueda ser de muchísima ayuda. Lo importante siempre cuando uno va a hacer magia en este tipo de celebraciones y de eventos es asesorar lo mejor posible a los novios o a los clientes. Primero, hay dos formas, creo yo, fundamental de presentar tu magia en las bodas. Ya sea la primera forma puede ser allí, pues en un espacio fijo para todos los invitados o la otra alternativa es ir pasando por las mesas haciendo magia. Cualquiera de las dos formas puede ser importantes. La he realizado constantemente a lo largo de mi carrera artística y las dos me sirven mucho. Siempre me gusta más, creo yo, y recomiendo siempre a los clientes que hacer magia en las mesas es lo ideal en cuanto a las bodas se refiere. Y además está muy relacionado con el tipo de magia de restaurantes, porque claro, tienes que ir pasando por las mesas, entreteniendo a todos los invitados y ahorita vamos a dar allí unas claves importantes. La primera, establece en qué momento vas a hacer magia. ¿Por qué? Tienes que tomar en cuenta que en las bodas este tipo de celebraciones pues siempre tienen muchísimas distracciones y tienen un protocolo que tienen que seguir, por lo cual algunos clientes en sus desconocimientos dicen que hagas magia durante la cena, durante la comida. Esto es algo que yo prohíbo siempre. Es una especie de regla que yo sigo, porque cuando estás allí en una cena, en una celebración y te acercas a la mesa, siento yo de que estás invadiendo un espacio y que el público o los invitados no te van a poner la atención que tú mereces. Por lo cual yo siempre recomiendo no hacer magia ni en el aperitivo ni en la recepción de los invitados, sino después de la comida, quizás cuando está ya en la fase del postre, cuando han terminado los camareros de recoger el plato principal y cuando ya se predisponen a finalizar esa parte del protocolo con un postre. Ese es el momento ideal para hacer magia. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque la música también en ese momento baja y esto es importante porque a nivel de comunicación con las mesas, si tienes alguna orquesta, si tienes algún DJ constantemente con el sonido muy alto, no te van a escuchar. Así que ese es el momento en el cual esa celebración baja un poco de nivel, baja un poco la intensidad porque están terminando de cenar y en el momento del postre es ideal que te vayas acercando a las mesas a hacer magia o que si no puedes hacer algo para todos los presentes allí parado en un espacio fijo con los novios, con los recién casados, que también es algo que se estila muchísimo. Bien, entonces recuerda siempre establecer en qué momento vas a hacer magia y asegúrate de asesorar lo mejor posible a los clientes porque siempre te dicen mira, quiero que hagas magia Henry en la comida, pensando de que eso puede ser un elemento de entretenimiento y yo pues siempre contesto de que más bien en ese momento no te van a poner atención al igual que en la recepción, que es cuando todo el mundo llega y se está encontrando allí en la sala principal recibiendo los tragos, no te van a poner atención. Ese creo yo que es el momento justo durante el postre. Bien, vamos con el tip número 2. Empieza por la mesa más ruidosa y miren, me he dado cuenta a lo largo del tiempo de ir trabajando en este tipo de eventos que tienes que identificar y hacer una lectura previa de qué mesa es la más ruidosa, dónde están esos invitados que son más escandalosos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando empiezas por ese tipo de mesas donde hay mucha bulla, donde hay mucho griterío, donde lo están pasando genial, ese tipo de mesa si haces buena magia va a contagiar y va a anunciar al resto de las mesas que hay un mago ya haciendo pues su presentación y que ya hay una sorpresa pasando por las mesas. Con los aplausos de esa mesa inicial, de esa mesa que es más ruidosa, que justamente me pasó hace una semana, identifiqué rápidamente cuáles son aquellos que estaban haciendo más ruido y empecé durante el postre por esa mesa. Al finalizar esa secuencia, esa presentación allí, en ese espacio, en esa mesa, los aplausos fueron tan grandes que ya todo el mundo empezó a voltear y empezó a ver de que hay un mago en el evento y esto creo que es algo importante. Así que recuerda, identifica cuál es la mesa que hace más ruido, dónde están aquellos invitados que están más alegres, por así decirlo, y a esos es los primeros que les tienes que hacer magia porque con los aplausos y las reacciones que ellos te van a dar, el resto se va pues a impregnar y además van a estar allí, se van a dar cuenta de que hay una sorpresa y de que hay un artista que va a empezar a pasar por las mesas. El tip número 3 establece el tiempo promedio por cada mesa. Si bien es cierto que cada mesa es diferente y la energía que recibes pues es diferente, es cierto que hay una parte que es general, que es siempre que pasa constantemente, es que hagas alrededor de 5 a 6 efectos en cada mesa o que estés un lapso de 10 minutos en cada mesa haciendo magia, 8 a 10 minutos, a lo mejor un poco menos, allí tú los vas viendo porque claro hay unas mesas que te dan muchísima energía, que no quieres que te vayas y puedes seguir haciendo algo importante porque ves que la reacción es genial. Entonces establece siempre qué tiempo vas a pasar por las mesas y además cuántas mesas hay en el evento. Por ejemplo, en la última boda que hice habían 12 mesas. Al haber 12 mesas, no es mucho, hice 10 minutos por cada mesa. Bien, de magia. Después vamos a pasar a ver qué material utilizo yo en este tipo de eventos. El aspecto o el tip número 4. Lo que vas a hacer debe de ser asombroso y debe ser entretenido. Asegúrate que cuando estés trabajando allí en las mesas, al igual que haces en la magia para restaurantes, trabaja para todos los que están en la mesa. No solamente trabajas o vas a trabajar para los que va a agarrar una carta o para las dos personas que tienes aquí al lado. Trabaja para todos los que están en la mesa. Asegúrate de involucrarlos en tu magia, de mantener esa tensión. Eso te garantiza al final los aplausos de todos. Y si son aplausos grandes que suenan, como dije antes, eso contagia al resto de las mesas que se quedan a la expectativa de que tú pases por allá. Entonces, recuerda que el tipo de material que vas a utilizar ya lo dejo a tu elección. Cada artista tiene su librillo. Cada maestro tiene su libro. Yo, por ejemplo, no me complico la vida. Me llevo una baraja, unas esponjas, una rutina de monedas. Me llevo además la póliza con la carta y otras cosas más. Todo conmigo. Y siempre te recomiendo que lleves algún elemento de fuego, porque el fuego, como ya saben de sobra, llama mucho la atención. Puede ser la cartera fuego, puede ser cualquier cosa que sea flash que utilice fuego cuando te acercas a la mesa. Eso llama mucho la atención. Bien, vamos con el tip número 5. Cuidado con el sonido del DJ o de la orquesta. Lo mencionábamos al principio. Identifica y habla con los clientes en qué momento va a estar el DJ sonando o la orquesta, si hubiera. ¿Por qué? Porque me ha pasado que mientras estoy haciendo magia, empieza el DJ con la música a todo meter o empieza una orquesta y tienes que esforzar mucho las cuerdas vocales para que te escuche la mesa. Y al final de 3-4 mesas vas a terminar ronco. Entonces, cuidado con esto. También avisa a los clientes. Entonces, como mencionamos anteriormente, lo ideal es después de la cena, cuando estén en el postre y que no pongan ningún tipo de música para que te pongan el máximo de atención. El aspecto número 6 o el tip número 6. Vístete para la ocasión. A una boda no puedes ir mal vestido ni puedes ir casual. Tienes que ir formal. Tienes que dar una buena, pues, sensación. Tienes que representar allí elegancia. Más allá de que hay artistas que no les gusta, pues, vestirse formal, utilizar corbata o lazo, pajarito, pajarilla, en fin, lo que sea. Pero tienes que ir muy bien vestido que cuando te acerques a la mesa des una sensación de calidad, de categoría y no seas, no des la sensación de todo lo contrario. Bien, así que cuidado con la vestimenta. También que sea práctica para tu magia. Asegúrate que lleves o un chaleco o una buena chaqueta, un saco, como decimos también en Venezuela, que esté cómodo con los bolsillos, que lo puedas tener todo allí bien establecido, las esponjas, las monedas, la baraja, si vas a hacer alguna carta en la cartera. Todo este tipo de material que a veces yo utilizo constantemente y que me ha dado muchísimo resultado. También el aspecto o el tip número 7 que te doy, deja una tarjeta tuya de presentación en cada mesa. Cuando yo termino de hacer magia y me despido, que todo el mundo está aplaudiendo, dejo una o varias tarjetas en la mesa y lo dejo siempre hablando o diciendo algún gag. Les digo, bueno, muchísimas gracias. Si quieren desaparecer a la suegra o al suegro, les voy a dejar mi tarjeta aquí en la mesa. Les dejo varias. Y allí, inmediatamente, no solamente es un momento ideal para dejar tu publicidad, sino te vas a dar cuenta quién está muy interesado en contratarte. Porque te dice, hey, yo quiero una tarjeta. Oh, dame esta, yo me la agarro, dame otra. Entonces, deja siempre una tarjeta en cada mesa. Además, el tip número 8. Haz que todos en la mesa sean partícipes de tu magia, se involucren. Y yo creo que lo mencionábamos anteriormente. No trabajes solamente para las dos personas que vas a utilizar para la magia. Allí, cada vez que te paras en cada mesa, es como una especie, un mini show de salón. Porque trabajas para todos en la mesa. No vas a trabajar para solamente los dos que están al lado. En la medida que involucres más a todos, te vas a dar cuenta, pues, lo importante de tu magia, del entretenimiento que des. Y sobre todo eso va a generar una reacción positiva. Una reacción que contagia siempre a los demás. Así que, por favor, tu magia tiene que ser fabulosa, de entretenimiento, y que todo el mundo participe. Bien. Perdón. Vamos con el número 9. El tip número 9. Como algo adicional, pruebo hacer magia a los recién casados antes o después. Me ha tocado eventos en los cuales no solamente hago magia en las mesas, sino que después agarro al novio y a la novia y hago algo en conjunto con ellos. Ya sea aparecer algún elemento o sencillamente hago algo representando a la unión matrimonial. Eso lo puedo hacer o antes para llamar la atención del público, para avisar de que hay un mago y que se preparen porque voy a pasar por las mesas, o lo puedes hacer después. La combinación es libre y ustedes irán buscando esa fórmula que les sirve a ustedes y que les va bien. Y, por último, el tip número 10. Sé práctico y efectivo con tu repertorio. Como dije antes, yo llevo una baraja, llevo unas esponjas, llevo una rutina de monedas, llevo, por ejemplo, unas gomas, llevo un juego con el falso pulgar, que no es el típico juego del pañuelo rojo. Es un juego que una carta se transforma o un pañuelo se transforma en la carta del espectador. No me complico la vida con llevar ni mazos preparados. No me complico con ir cargado porque sé que con cinco juegos, cinco efectos y un mazo de cartas voy que sobra. Entonces, igual, tú revisa tu repertorio, que es lo que te va bien. Lo único que te sugiero es que seas práctico, que no vayas cargado, que vayas cómodo, porque en la medida de que vayas cómodo, que no tengas que resetear mucho los juegos. Cuando terminas en una mesa y pasas a la otra, que es lo mismo que pasa cuando estás trabajando en restaurantes, cuando vas a pasar de una mesa a la otra, búscate si vas a utilizar paquetes de cartas preparados que sean de fácil reseteo, que no tengas que andar preparando mucho, porque si no se corta allí un ritmo y las personas que están en la otra mesa te están esperando y no quieres hacerlas esperar tanto. Entonces, es importante que tomes en cuenta esto. Y bueno, mis amigos, allí tienes estos 10 tips para hacer magia en bodas. Te animo a que pruebes. Y si no, en este momento estás iniciándote y no quieres arriesgarte a pedir un dinero, busca la forma de ir. No solamente en las bodas, pues allí colarte en algún que otro evento y presentar tu magia. No hay mejor forma que poner a prueba todo tu conocimiento en este tipo de eventos. Y si no lo quieres hacer al principio cobrando porque no tienes el sentido de esa responsabilidad o no eres un profesional, puedes ir probando tu material. Si eres un profesional y un semiprofesional, ya sabes de lo valioso que es este tipo de eventos para presentarte y para dejar tu información. Y además que puedes pedir un buen dinero por ello. Así que allí tienen estos 10 tips. Antes de irnos, quería comentarles que, pues, espero sus comentarios aquí debajo. ¿Qué les parece estos 10 tips? Si ustedes tienen otros, si han trabajado en bodas, por favor, denme todo el feedback que ustedes puedan tener. Quiero aprovechar y mandar un saludo a todos aquellos que participaron en el sorteo. Vamos a dar el resultado del ganador en el próximo programa. Así que todavía están a tiempo para que participen por el afiche del gran Henry firmado. Ya se lo di a él para que lo firmara y para que puedan optar con sus comentarios y participando allí en el programa anterior al sorteo. El próximo programa anunciaremos quién es el ganador. Y además quiero mandar un saludo a todos los que comentaron y otro saludo importante allí en la comunidad que hemos dejado unas preguntas sobre cómo podemos mejorar, cómo podemos avanzar. Y me han dejado, pues, unos comentarios muy, muy, muy valiosos en cuanto al tema. Y por aquí los tengo. Vamos a ver. Aquí están los comentarios. Quiero mandar un saludo, pues, a Federico. Sé que nos dejó por allí unas líneas importantes. Federico, muchísimas gracias por tu comentario. A Nicolás Taborda, como siempre. A Drubal Vega, que nos dice que no hay que cambiar nada, que el canal está muy bueno. A Drubal, muchísimas gracias. También a Diego Domene. Diego, muchísimas gracias por tu apreciación. También a Felipe Ibacache, que nos dijo que le encanta el canal, que quizás a veces sería bueno incorporar imágenes y cambiar un poco, porque si no, siente que está viendo una videollamada. Primera vez que me lo dicen, pero lo tomaré en cuenta. Felipe, muchísimas gracias por tu apreciación. Así que, muchas gracias, de verdad, por esos feedbacks. Y también, allí dejamos una foto importante de grandes artistas, que me preguntan quiénes son. Bueno, ya habrán identificado a Dave Berdon y a David Copperfield, pero los demás son Richie Ardy Jr., el gran mago peruano. Shimada, además Mark Wilson, el pionero de la magia en la televisión, y Blackstone Jr. Bien, esos son los que están allí en la foto que pusimos en la comunidad. Además, pusimos también otra información de Don Allen, que fue un gran mago de Estados Unidos, de Chicago. En fin, además, recuerden que ya recientemente acabamos de incorporar el episodio número 11 del curso de Iniciación a la Magia con Cartas. Lo tienen disponible allí para todos aquellos que se quieran unir y quieran pagar una mensualidad muy pequeña, pero pueden disfrutar de tutoriales y de cursos en nuestra comunidad. Así que, bueno, muchachos, recuerden que si nos estás viendo y no formas parte de nosotros, dale al botón de suscribirse, activas la campana de notificaciones, y estás al tanto cada vez que subimos contenido. Además, nos puedes seguir en Telegram. En Telegram tenemos un canal fabuloso donde compartimos información importante, como encuestas, cuestionarios, biografías de otros artistas, videos, en fin. Valoramos muchísimo que compartas todo nuestro contenido con tus amigos que les gusta la magia o con grandes aficionados y buenos profesionales. También me pueden seguir en Facebook, Henry Jr., en Instagram, Henry Magic. En fin, estoy a la disposición de todos ustedes. Así que, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el próximo programa anunciamos el ganador del afiche del Gran Henry. Así que cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.